Buenas tardes, ¿qué va a llamar? Mamá, quiero de eso Deja esto en su lugar, mi amor Yo lo quiero No, mi vida, no, déjalo ahí, por favor ¡Que no! Sebastián, no, es, no ¿La señora se iba a llevar algo? Una recarga, por favor Ahorita no traigo dinero, mi amor ¡Miche vieja pioja, mamá! ¿Por qué nunca me quiere comprar nada? Pues si no lo suelta, Sebastián Le voy a decir a la señorita que llama a la policía Está bien fea la señora ¿Sabes qué? ¿Sí está feo? El orfanatón no te van a llevar cuando le llama a la policía ¿Y sabes lo que le hacen a los mismos malportados como tú en esos lugares? Les cortan las manitas Y les envuelven los muñoncitos con sal Mientras los obligan a ver cómo torturan a Santa Claus Metiendo al conejo de Pascua dentro de una cubeta de hierro Para después taparla con la panza del viejo ese Y comenzar a calentarla hasta llegar poco a poco al rojo vivo Y el conejito de Pascua en un intento desesperado Por salir de aquel calor infernal Va a comenzar a desgarrar la panzota del viejo este Hasta llegar a sus apestosas entrañas Las cuales te vas a tener que comer Porque te van a obligar a hacerlo Y por más que grites, nadie va a ir en tu auxilio Porque nadie le importa Todo mundo piensa que eres un escoria Que eres un parasito de la vida Y tu mamá va a estar más que feliz de poder deshacerse de ti Usted es un monstruo